Y a la pinta, bailadores, ¿por qué que va? Hoy que me encuentro sola y tan triste, hoy recuerdo lo que me dijiste, que de mi corazón era Hoy recuerdo lo que me dijiste, que de mi corazón era la doña Hoy recuerdo lo que me dijiste, que de mi corazón era la doña Hoy recuerdo lo que me dijiste, que de mi corazón era la doña Hoy recuerdo lo que me dijiste, que de mi corazón era la doña Hoy recuerdo lo que me dijiste, que de mi corazón era la doña Hoy recuerdo lo que me dijiste, que de mi corazón era la doña Hoy recuerdo lo que me dijiste, que de mi corazón era la doña Hoy recuerdo lo que me dijiste, que de mi corazón era la doña ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!